Yahuarcocha, el ícono histórico y turístico del Cantón Ibarra, muestra una nueva cara. El proyecto elaborado por el municipio fue aprobado por el Ministerio de Turismo y consiste en mejorar la señalética y los espacios verdes. El único beneficiario es la población, la comunidad. Desarrollamos nuevos destinos, desarrollamos nuevos atractivos. El coordinador regional del Ministerio de Turismo además señaló que se invertirá más de dos billones de dólares en este lugar. Ya hemos hecho los informes técnicos y son positivos, estamos de acuerdo para desarrollarlo. Yo creo, sin lugar a dudas, el próximo año y a inicios del próximo año. Todo para que Imbabura sea el referente del turismo en el país. Tenemos proyectos grandes, así que nos sentemos satisfechos de cumplir la palabra del ministro y ese eslogan que siempre lo repite él, Imbabura, la provincia más turística del país. En ese sentido, Jorge Martínez, alcalde de Ibarra, recordó que Yahuarcocha siempre ha sido el referente para el turismo. El tema central es Yahuarcocha, este patrimonio que tenemos los ibarreños, los imabureños y el país, cuyo objeto es, ustedes conocen, irle dando algunos elementos. Por ello han trabajado en varios ejes. Iniciamos los temas ambientales, estos han avanzado. El segundo tema, obviamente, es el de el ordenamiento. Ya tenemos una ordenanza de regulación y uso de suelo. Están perfectamente definidos los papeles de allí de la regulación. Y obviamente el tercero, que es la parte ya de inversiones específicas en proyectos concretos en Yahuarcocha. Es que el principal objetivo de toda esta intervención es la generación de empleo. Dijimos en algún momento que hay que crear una ciudad de oportunidades, que esa ciudad de oportunidades genere, resolver los problemas principales que la ciudad tiene y uno de estos es el empleo. Y una estrategia vital para el tema del empleo es esta industria sin chimeneas, que es el turismo. Este fortalecimiento del turismo va de la mano con la capacitación a todos los comerciantes que hacen negocio los fines de semana. Este proyecto es un proyecto macro de capacitación en competencias laborales, en vendedor de mercados, en administrador de restaurante, en vendedor de comidas típicas. En esta materia la inversión llega al millón y medio de dólares. Es uno de los más grandes y ambiciosos del Ecuador y se está desarrollando acá en Ibarra. Por el momento en Yahuarcocha estamos capacitando aproximadamente a 200 personas. La ubicación de señalética también abarca a las parroquias ubicadas en el Valle del Chota. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.